Hola, bienvenidos al tutorial de RouteTherapy sobre la exposición. Vamos a iniciar este tutorial abriendo la imagen. Elegimos una imagen con dos clics del botón izquierdo del ratón. Tenemos elegido el tono neutral, el perfil de procesamiento neutral. Y entonces aquí vemos varias cosas. En primer lugar, tenemos aquí el histograma. El histograma que no lo hemos comentado en el anterior tutorial. Nos muestra aquí el histograma sobre rojo, sobre verde, sobre azul y el histograma sobre la luminosidad o la luminancia. Este otro sobre la cromaticidad. Nos enseña el histograma de cromaticidad. Y este muestra u oculta el histograma row. Aquí cambiamos el tipo de histograma. Si es completo o escalado. En realidad lo que hace es ser un poco más altos los picos. Y esto es bastante interesante porque si le damos aquí, vemos en esta barra los valores. Fijaros aquí. Los valores del punto en que nos encontramos. Según vayamos buscando, nos encontramos. Vamos a ver también aquí los valores que nos dé. Lo vamos a fijarnos para ver sobre todo el nivel de blancos. Aquí con el de luminancia. Bueno, lo primero que podemos hacer con esta fotografía sería enderezarla un poco. Por ahí vamos a la ramita de enderezado. Y trazamos la línea que queremos que sea la línea vertical. Bueno, sí, ya nos va bastante bien. O quizá volvemos a darle al enderezado y cogemos... Esta, la que es el suelo, la ponemos como horizontal. Entonces vemos la fotografía. Ya aquí nos ha cambiado y nos ha puesto a medida. Y aquí podríamos abrir el cargar el perfil de un archivo que tengamos guardado. Con esto lo guardamos y aquí cargamos los parámetros de procesamiento al portapapeles. Y con esto lo cogemos del portapapeles. Es decir, si hubiéramos pegado uno en el portapapeles... Esto va bastante bien cuando tenemos fotos que están tomadas en las mismas condiciones y necesitan la misma corrección. Podemos hacer la corrección en la primera y después a medida que se van abriendo ir cargando por aquí. Como habéis visto, aquí se ha abierto la herramienta de recortar y la de seleccionar la línea recta. Pero vamos a tratar la herramienta de exposición. Sobre esto ya hablamos en el anterior tutorial. Sobre estos iconos. Lo único que hemos hecho ha sido darle una... O sea, hacer un ejemplo de cómo funcionan. El de recortar, pues si quisiéramos, podríamos recortar esto. Y entonces la fotografía que se nos guardaría sería esta de aquí, pero la fotografía RAW quedaría todavía toda completa sin tener nada recortado. La foto que sale, sí. Esto es la ventaja de trabajar en RAW, que la fotografía original no se destruye. Vamos al paso anterior, aquí en el historial. Y ahora vamos a ver las herramientas de exposición. Vamos a tratar solamente el primer grupo, exposición, porque es bastante largo. En exposición podríamos darle niveles automáticos. Y aquí nos indica la proporción en que recorta el píxel, en el caso de altas luces. ¿Veis? Fragiendo los píxeles que recortarán una operación de niveles automáticos. Y con esto le damos el nivel neutro. Podríamos hacer los niveles automáticos. Y ya nos da una determinada composición de luces y sombras y demás. Pero vamos a ir haciéndolo desde el neutro, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos el recorte, la herramienta que nos indica la indicación de luces altas recortadas. Las sombras que tiene en el umbral, a partir de 2.52 nos indica cómo está recortada. El nivel máximo de brillo de blanco es 255. Y la sombra también nos pone un nivel de 5. Las sombras es un poquito más grande porque admitimos mejor ver un negro empastado que un blanco demasiado quemado. Entonces vamos a cambiarle la exposición general de la fotografía. Vamos dándole aquí. Y llega un momento en que para poder ver, con un cierto equilibrio, poder ver el edificio, aquí los cielos se me han quemado totalmente. Entonces aquí lo haríamos con la compresión de luces altas. Miramos el histograma y vemos que aquí nos indica que tanto la luminancia como el rojo, el verde y el azul están en la zona de los quemados. Vamos a darle compresión a luces altas, es decir, tiramos esto hacia la derecha, e ir fijándoos en el histograma lo que va ocurriendo. ¿Veis? Las luces se desplazan hacia la izquierda. Si os fijáis también, el indicador de altas luces va disminuyendo y se nos han ido los indicadores de aquí. Y ha corrido todo el histograma hacia la izquierda. Entonces aquí nos ha dado una visión bastante bien del cielo. Tenemos debajo la herramienta de umbral de recuperación de luces altas. ¿Esto qué quiere decir? Fijémonos otra vez en el histograma, que está donde está el umbral. Le estoy dando y... Mirad, el histograma, todo el histograma, todo, 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 se va yendo hacia la izquierda. Y además aquí, como veis, esto se transforma de un horrible color gris, que es el peligro que nos puede pasar en los cielos. Entonces, si le damos a umbral de recuperación de luces altas, nos indica qué es lo que es capaz de recuperar. Es decir, solamente nos lo hará en determinados píxeles. Si lo ponemos como lo teníamos aquí en el cero, vamos a ver, fijaros en el histograma, que es todo el histograma que se desplaza hacia la izquierda, hacia la oscuridad. Si lo traemos aquí, veréis que nada más es la parte de la derecha la que en su mayoría se desplaza. Esto va bien porque así evitamos el peligro de que el cielo, un cielo muy quemado, se nos transforme en un color gris, que lo podéis ver en cualquier sitio. Buscáis en internet fotos como lo podéis buscar con compresión de luces altas o recuperación de luces altas excesiva y veréis todo lo que hay. Pues bien, ya lo hemos puesto. Si lo llevamos al borde, solamente serán los pocos píxeles que hayan en la zona esta lo que nos va a corregir. Entonces evitamos el peligro de zonas que sean claras pero no estén quemadas, evitamos el peligro de que las agrisemos y las oscurezcamos más. Bien, tenemos aquí el nivel de negro que, como vemos, nos oscurece la imagen y aquí, como lo tenemos marcado y ya donde se nos empasta, nos indica que tiene demasiado negro. El siguiente deslizante, que es la compresión de sombras, funciona como el umbral de recuperación de luces altas pero en negro. Es decir, si nosotros lo tenemos tirado al mínimo, aquí al cero, vamos a ver el histograma. Vemos que es todo el histograma el que va yendo hacia el negro. Si vamos hacia el Cien, veremos que se ha corrido todo él hacia la derecha y toda la foto se nos ha tomado un tono más claro y el histograma ha venido hacia la derecha. Vamos entonces, con el negro podemos trabajar con más tranquilidad para ir a buscarle el punto negro. Vamos a ver, seguimos. Entonces, veis, ya está llegando aquí. Y ahora en el momento en que lleguemos que se nos empiece a buscar todo esto aquí estáis viendo que nos queda ahora demasiado oscuro y aquí le podemos dar un nivel de negro menor. La teoría es la compresión de sombras cuando está hacia la izquierda nos oscurece más toda la imagen. Cuando está a la derecha nos oscurece menos toda la imagen. Aquí vemos que faltarían zonas para llegar al blanco y con la exposición se lo daríamos. Y ya vemos que aquí más o menos se va se va conservando la luminosidad de los blancos casi blancos sin llegar a empastarlos a quemarlos. Y ahora ya tenemos la fotografía más o menos bien expuesta. Podríamos tirar con el brillo darle más brillo y esto sería más brillo a la imagen en general para volver a la posición original le damos a esta flecha si nos cuesta afinarlo con el deslizante podemos darle con el con esta flechita de aquí y aquí le buscaríamos la saturación aquí ya lo dejaríamos más o menos bien. Ahora entramos en una parte que son las curvas de tono tiene dos curvas de tono y diferentes diferentes formas de trabajar uno de ellos es lineal que esto simplemente vuelve la curva de tono a como está y ahora veremos estas tres partes vamos aquí podemos hacer diversas trabajar de diversas maneras el estándar ponderado similar a la película y trabajando sobre la saturación y el valor a la vez el estándar ponderado es quizá la forma más más que da mejores resultados porque el estándar estamos tocando a todos los tres canales en el estándar ponderado busca cambiar los tres canales en la misma proporción porque si en un brillo que no tuviéramos anaranjado por ejemplo estuviéramos subiendo los canales estuviéramos subiendo el brillo subiríamos mucho lo que sería el verde y el rojo esto nos daría que se volvería mucho más anaranjado de lo que es en realidad entonces el estándar ponderado o sea nos daría perdón nos daría anaranjado porque el azul no no subiría entonces el estándar ponderado subiríamos esos canales azul y rojo y al mismo tiempo el router API subiría el azul en la misma proporción y así mantendría el equilibrio de colores entonces vamos a abrir los tres modos son veis porque os decía que pusierais el el histograma en la parte izquierda porque ahora tendríamos esto y veríamos si no lo hubiéramos puesto en la izquierda tendríamos aquí el histograma y la la curva nos quedaría mucho más abajo pues tenemos aquí varias formas de trabajar uno de ellos sería el como hemos dicho el lineal que vuelve a su o sea nula todos los ajustes el personalizado que sería la forma habitual de trabajar aquí tenemos los 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 diferentes modos de trabajar que no hay no tiene ningún misterio esto lo volveríamos a poner en lineal vamos a ver la curva paramétrica la curva paramétrica está muy bien porque aquí definimos podemos definir los diferentes tonos podemos definir las luces altas que nos cogieran estos tonos nada más las luces esto la penumbra esto de aquí y las sombras por ejemplo podríamos poner en esta zona los definiríamos así entonces con estos deslizantes movemos nada más en la zona que nos pone aquí por ejemplo aquí tocaríamos las luces altas al situarnos sobre el deslizante vemos la zona que nos cogería las luces altas ya veis que la curva solamente se nos marca o se nos deforma en las luces altas con lo cual conseguimos un cielo con mayor realismo se ve más el blanco de estas nubes y no llegamos a quemar es una forma de trabajar que va muy bien luces podríamos ver aquí cómo nos van aquí vamos buscando por ejemplo para aquí tenemos las luces aquí estamos viendo en qué grado están o sea la luz máxima aquí sería el 100 entonces vemos en qué grado está la de luz el cielo esto es bueno cuando por ejemplo estamos haciendo la recuperación de luces altas mirar porque aquí si tuviéramos luces quemadas estarían en 100 en el momento en que ya bajamos de 100 a 99 aquí y fijaros cómo está en el momento que bajáramos a 99 98 como decíamos ya hemos deberíamos parar de tocar la la compresión de luces altas bien estábamos aquí la con las luces que hemos subido un poco las luces para las penumbras ya vemos la zona que nos afecta y cómo nos afecta y vemos que vamos ganando hemos ganado algo de de detalle en el cielo lo volvemos a su posición para que lo veamos así y las sombras fijaros donde nos afectan que a lo mejor incluso podríamos considerar que nos afecta demasiado a las penumbras y aquí le daríamos más más sombra estas curvas las podemos guardar aquí abrimos una curva guardada con esto guardamos la curva con el con el nombre que nosotros quisiéramos con esto la pegamos la copiamos al portapapeles y con esto la bajamos del portapapeles para ponerla otra forma de trabajar esto sería con la curva de jaula de control vemos aquí la jaula de control nos ofrece también un mayor control sobre la curva vemos que aquí vamos subiendo un punto que se nos plantea es decir podemos jugar mucho más con la curva que con la que con la personalizada que es la tradicional entonces aquí podríamos ir buscando todos los diferentes puntos que quisiéramos de la curva demasiada luz bien el para sacar un punto simplemente cogemos y lo rastramos fuera esta curva conserva la forma vamos a la lineal entonces le damos la curva conserva la forma que le hemos dado hasta la la foto siguiente hasta que no hagamos una nueva corrección la curva personalizada no y entonces lo que parece ser como un poco de misterio es ver dice bueno yo para que quiero dos curvas de tono pues esto es muy útil porque podemos darle con la primera trabajar por ejemplo simplemente las luces y con la segunda podemos trabajar las sombras y otra manera que podemos hacer es con la primera darle un primer ajuste y con la segunda vamos a darle la jaula de control con la segunda curva terminamos de ajustarlo más y el tema este de las curvas de disponer de dos curvas no suele dar bastante bastante juego va bastante bien aquí podríamos por ejemplo en esta simplemente hay que hacer que nos aumente el contraste hemos hemos graduado lo que sería toda la luminosidad general con esta curva y entonces con esta hemos aumentado el contraste de las de la de la fotografía en general aquí lo hemos dado con estándar si le hubiéramos dado estándar ponderado pues mejor porque nos nos haría otra curva nos respetaría más los colores similar a la película es da una una curva más un tono más suave y con mezcla de saturación y valor pues trabajamos sobre el valor y la y la saturación de la imagen entonces aquí volvemos a la curva anterior al estado anterior lineal y fijaros como aquí en la izquierda se nos ha ido escribiendo todo el historial de lo que hemos hecho ahora vamos a hacer por ejemplo instantánea para que lo veáis hacemos una instantánea nueva le llamamos instantánea 1 le podríamos hacer pues tantas instantáneas como quisiéramos ahora vamos a hacer una barbaridad para que veáis el efecto de las instantáneas vale cambiaremos la curva a personalizada y entonces pues vamos a hacer tal como esto y aquí le daríamos la instantánea 2 bien entonces esto en el trabajo normal pues nos puede ir sirviendo porque si quisiéramos volver a la como estábamos antes le damos instantánea 1 nos recupera y aquí nos recuperaría instantánea 2 esto es interesante cuando vamos logrando unos efectos que nos interesan o que creemos que estamos bien durante todo el trabajo es bueno ir dándole las instantáneas porque si en un momento hacemos una barbaridad siempre podemos volver en fin pues ya hemos hablado lo que es la exposición y en próximos tutoriales pues trataremos la recuperación y las sombras y luces altas espero que os haya gustado el tutorial muchas gracias por acompañarme y hasta próximos tutoriales gracias